Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la andaba engañando Y hoy a esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ellas llenamos los mares Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te iría tu palomo A mí me iría tu querer Cerca de una fuente Se encuentra el naranjo cubierto de azare Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma yo también quisiera tener una sala Olvida mis penas y así como ella los mares cruzar Ay palomita Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te iría tu palomo A mí me iría tu querer Ay palomita Ay palomita Ay palomita Ay palomita Ay palomita logical Y la paloma Gracias.